Hola a todos, nuestro compromiso sigue siendo con el campo y por ello una de nuestras grandes apuestas ha sido el apoyo integral a los pequeños productores con la compra de los dos tractores para la mecanización de las tierras y por supuesto con el arriendo de los bancos de tierra para nuestros campesinos. Esta estrategia sin precedentes en el municipio ha mejorado la calidad de vida de cientos de familias de la zona rural, un logro que nos llena de mucho orgullo y satisfacción. Hoy nos encontramos en la vereda Villa del Rosario donde hemos iniciado una nueva fase de implementación de la estrategia de bancos de tierra donde iniciamos harando 80 hectáreas de tierra completamente gratis beneficiando a 100 familias de esta comunidad. Soy la presidenta de la asociación de agricultores de la vereda Villa del Rosario. A través de este banco de tierra nos ha cambiado la situación a cada uno de nosotros y verdaderamente estamos agradecidos con la doctora Heidi porque nos facilitó los tractores ya que a través de el arabo de tierra vamos a producir más ñames, más yucas, más maíz. Que siga así, que siga apoyando a más cultivadores de esta región y que verdaderamente estamos agradecidos con ella porque nos ha dado la mano. Muchas gracias. Con estos tractores seguiremos llevando más progreso a la zona rural del municipio haciendo la diferencia. Dios les bendiga. ¡Gracias!